¿Sí? Sí. He decidido hacer un vídeo para comunicar a la comunidad de YouTube, aunque luego lo pongo en otras redes con imágenes también, que ayer realizamos una formación en la cual batimos récords de gente conectada a la vez, de cantidad de tiempo de visualización, de número de visualizaciones, etc. sobre el sexo, género, la teoría queer y la transsexualidad. Obviamente nosotros tenemos una posición crítica con toda esta ideología que está al servicio del sistema y simplemente por denunciarlo, el lobby transfeminista, porque además hemos visto quiénes son las que han estado moviéndolo, bueno, pues estuvo presionando a YouTube para que nos cerraran el vídeo. Entonces YouTube nos ha estado amenazando con cerrarnos el canal si determinadas temáticas no las dejábamos de tratar. Además el técnico nos aconsejó que en caso de que de verdad este lobby vuelva otra vez a presionarnos, con determinados temas nos van a topar los vídeos y se acumula, nos podrán cerrar el canal. Entonces hemos decidido que nosotros no nos vamos a subir lugar a nada, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo. De hecho ahora, precisamente por listas, por haber hecho todo esto, voy a hacer muchísimos más vídeos de la cuestión y voy a ser profundamente incorrecto en esos vídeos de acuerdo a la corrección política, la dictadura de lo políticamente correcto, no de que yo vaya a ser incorrecto con mis principios ni mi forma de actuar. Por lo tanto, hemos decidido subir el vídeo censurado a Vimeo, que es otra plataforma de vídeos, al canal de formación obrera que lo podéis buscar. Es gratuito, solo tengo que pagar yo, que tengo que pagar 6 euros al mes, y sale una pantalla al empezar que quiere que te registres. Hay la opción de hacerlo de forma gratuita, de todas las maneras se puede entrar a ver directamente desde los links que yo voy a poner en todas las redes. Cada vez que vaya a subir un vídeo a Vimeo, haré un pequeño vídeo en YouTube diciendo que lo voy a subir ahí, para que la gente se siga enterando. De hecho, el siguiente vídeo que voy a subir a este va a ser el caso de los transsexuales embalazados y que tienen la regla, hacer un análisis crítico y de clase de por qué pasa esto. Entonces, voy a empezar a subir vídeos de forma quincenal, seguramente a Vimeo, de un carácter polémico, porque no vamos a permitir que nadie nos prohíba ni nos censure. Y menos este lobby puto de facto y degenerado, que es una vergüenza y que no nos vamos a subyugar absolutamente a nada. Ni a nada ni a nadie. Así que, muchas gracias a las cientas de personas que me han estado escribiendo a mis redes sociales, apoyándome y diciéndome que es muy importante lo que hago y que tengo que seguir haciéndolo. Recojo lo que me estáis diciendo y lo voy a seguir haciendo. Así que, muchas gracias por el apoyo y que se preparen que vamos a continuar.